jajajajaja jajajajaja hola estamos en el jardín de mi casa osea que tampoco hemos ido muy lejos y aqui tenemos, espera no te muevas ay 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 Angel, en la barbacoa que parece otra casa pero jajajaja jajajajajajajajajaja ¡Espera! ¡Grabame tú a mí! Vale, espera. ¿Qué? ¡Nos palabras, eh! ¡Y me he mojado el culo! ¡Con el culo mojado! ¡Yeah! ¡Hola! ¿Esto es el cielo? Y sí. ¡Espera! ¿Me va a grabar Angel? ¡Ay, qué tal! ¡No me traigo! ¡La Virgen María! ¡María! ¡El gramo es medio lejos! ¡Lejos! ¡Que os voy al set! ¡Mierda! ¡Buenas! Soy Angel, ahora me toca hablar un poquillo a mí. Pues aquí tenemos donde hemos hecho las fotos súper pornosas con Ibi, en este banquito de aquí, en la mar de Majo, que aunque Del Solamen, pues, 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 si mira, estaba flipando un poquillo, porque se estaba humedeciendo. ¡Uh, uh, uh! Ahora vamos a ver cómo está Ibi por aquí. ¡Y se está secando! ¡Hola! ¡Un poco de fanservice para el público! ¡Uh! ¡Con el secador, eh! Es que esto es... es total, es total. Este señor también lo hemos tenido que mover, que estaba un poco en el medio. ¡Es el mayordomo, eh! ¡Míralo! ¡Hola! ¿Qué tal? Unas palabras en público... ¡Vale! Unas palabras en público... ¡No, está bien! ¡Cuatro! ¡Está bien! ¡Está bien, eh! Es que me sabe este ejemplo expresamente de castellano muy... ¡Muy de pueblo! ¡Muy de pueblo! ¡Muy de pueblo! ¡Es que ya sabe tanto aparte! ¡¿Que noo?! ¡Muy de pueblo! ¡Oh, que bien ha quedado! Vale, a ver Subirá la subirá Dale, dale, dale Estamos pintando las uñas para Panty Mientras nuestro fotógrafo Angel está limpiando los platos Pero para todo Y nos vamos al sitio de la fotosesión En el coche Pero espera, enseña la verdad Enseña la verdad Enseña la verdad ante las cámaras Esta es la verdad Espera, que ahora te hago yo ¿Quieres ver las micas de la playa? ¡Sí! ¡Viva el equipo! ¡Equipo! ¿Dúces? Mi casa Sí que la casa es muy buena Bueno, venga, pausa